Los famosos cantantes Christian Nodal y Belinda derrochan miel y disfrutan de compartir algunos de los momentos más emotivos y especiales que han vivido. Durante una charla para Venga la Alegría, Belinda admitió que en una ocasión rompió en llanto al escuchar cantar a su novio. Resulta que el cantante Christian Nodal compuso un tema para expresarle a Belinda todo el amor que siente por ella, ya que no sabía cómo acercarse a ella y conquistarla para iniciar un noviazgo. Y es que Christian Nodal le mandó la canción a Belinda a las 3 de la madrugada, ante lo cual su relación cambió totalmente. El amor llega cuando menos se espera, así nos sorprende la vida, comentó en su momento Belinda. Y es que la actriz y cantante de 28 años, Belinda, es una de las jóvenes más queridas y respetadas en el mundo del espectáculo. Desde que confirmó su relación con Christian Nodal, ambos se han visto juntos y felices a pesar de los rumores que surgieron en un comienzo. Y es que el romance entre Belinda y Nodal ha sido sin duda el amor más sonado en este verano, pese a que muchos no terminan de tomárselo en serio y aseguran que todo es un movimiento de ambos para darse más publicidad. Y es que la pareja sigue adelante con su relación y se ven radiantes en todas sus apariciones. Y es que después de confirmar que estaban juntos, dedicarse mensajes románticos en redes sociales y compartir alguno que otro video candente, Belinda acaba de comentar en una reciente entrevista que está tan feliz con Nodal que se siente como una niña de 15 años. Sucedió durante la retransmisión de sin rollo de la cadena de televisión Univisión en Despierta América. Allí la intérprete de amor a primera vista confesó, paradójicamente, que ella no cree en absoluto en los amores a primera vista. Creo que te vas enamorando de la persona, conociéndola con sus virtudes y sus defectos, enamorándote del día a día, de la convivencia, de la plática. Creo que el amor se va dando poco a poco, te puede gustar a alguien mucho, pero el amor es un trabajo de todos los días, aseguró la bella cantante y actriz. Estoy feliz, estoy muy contenta, disfrutando de un momento muy feliz en mi vida, como una niña de 15 años, emocionada, muy alegre, muy ilusionada y viviendo algo muy bonito. Entonces, sí, estoy feliz y disfrutando mucho, afirmó la novia de Cristian Nodal, Belinda. Espero que podamos hacer más proyectos juntos. Lo admiro mucho, lo respeto, es demasiado talentoso y yo siempre le voy a apoyar incondicionalmente, dijo la enamorada Belinda. Envuelta en rumores de un posible embarazo, la cantante y actriz Belinda se refirió así acerca de la posibilidad de formar una familia en un futuro. Si es que llego a tener hijos, me gustaría estar al 100% con ellos. Quiero tener hijos que me vean, que estén conmigo, que sientan que soy una mamá cercana. No me gustaría estar de gira y mis hijos allí solos. Jamás podría permitirme eso. Así que sí, dejaría de trabajar un tiempo, reveló la famosa cantante y actriz. ¿Y a ti qué te parece de que Belinda dejaría los escenarios para dedicarse al 100% a sus hijos? Déjanoslo saber en los comentarios. Belinda, ella es su cuñada, hermana de Cristian Nodal. El famoso cantante regional Cristian Nodal y Belinda ahora son noticia. Y es que el cantante Cristian Nodal es sin duda uno de los artistas más queridos y famosos de los últimos tiempos. A raíz de su relación amorosa con la cantante y actriz Belinda, la polémica en torno a su vida ha crecido considerablemente. Sin embargo, gracias a los fans, siempre hay noticias que salen a relucir de sus oídos. Por ejemplo, su hermana, quien a pesar de no dedicarse al mundo del espectáculo o del internet, ha ganado que los ojos se volteen a verla. El cantante mexicano Cristian Nodal ha estado en el centro de los diversos medios después de oficializar su romance con la cantante y actriz Belinda. Por supuesto que en estos días todo gira en torno a esta relación. Pero algo que ha llamado la atención de internautas en las redes sociales es la belleza de la hermana del músico y cantante, Amelie Nodal, pues ha acaparado las miradas de todos y todas. Y es que si bien es cierto que la fama que tiene Cristian Nodal se centra en la exitosa carrera musical que ha forjado. Y es que su popularidad se ha ido a la alza por medio de la canción Adiós Amor y su relación con la cantante y actriz Belinda. Pero el nacido en Caborca, Sonora, también se ha destacado por ser una persona muy apegada a su familia, conformada por su papá Jaime, su mamá Cristi, su hermano Alonso y su hermana Amelie. Y es justo esta última con quien Cristian Nodal tiene una relación muy cercana e incluso en diciembre del año pasado se tatuó su nombre en la pantorrilla derecha. El video lo subió a las redes sociales y aseguró que fue su propia hermana quien realizó el trabajo de grabar su piel. Y es que además su hermana Amelie le gusta cantar y entre sus gustos están los osos pandas, temática que ocupó para su fiesta de 18 años. Asimismo es importante señalar que su hermana Amelie es sumamente popular en las redes sociales, puesto que cuenta con más de 73 mil seguidores y seguidoras. Del mismo modo, la hermana del cantante también tiene su propio club de fans y es que además tiene como mascota a un simpático mono llamado Timo y un par de perros con los que pasa una gran cantidad de tiempo, pues los animales forman parte de sus aficiones. Finalmente, otra de sus pasiones es viajar por las playas, el bosque o la nieve. Cualquier lugar es fundamental para capturar una fotografía y compartirla con sus fieles seguidores en Instagram. Por todas estas razones es que la belleza de Amelie Nodal ha causado gran revuelo, pues sin duda alguna la hermosura que tiene se refleja en su club de fans que aprovechan para compartir sus mejores instantáneas. ¿Y tú ya conocías a esta chica, hermana de Christian Nodal? Déjanoslo saber en los comentarios.